Otro de los que aquí venimos y no había nadie y se trajeron. Mira, este es una preciosidad, este es un macho rojo, liso, voltealo. Sus patitas, sus bufanditas, su colita, muy bien hechecito. Apenas van a cumplir un mes, ¿verdad? Apenas van a cumplir un mes, el día 10. Hoy es 10, ¿no? Hoy es 10, ¿hay que pagar la colegiatura? Sí, Juanito, hoy la pagamos. Hoy es 10, hoy cumple en un mes. Sale, a ver, voltealo. Aquí está mamá Hanna. ¡Malboro! Sí, ya se fue. Esta es una Hanna muy preciosa. Ahí déjala ahorita, ahí sale aquí.